Con una inversión de 1.400 millones de pesos, el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Gobernación, realizará el proyecto denominado Experiencia Sensorial Catatumbo. Sobre ello se tendrá la posibilidad de hacer un diagnóstico de todos los eventos culturales de la infraestructura que hay en estos municipios. De la misma manera poder, con ese diagnóstico, presentar un proyecto a regalías para poder mejorar dicha infraestructura, avanzar directamente con dotaciones en cada una de las manifestaciones culturales, avanzar en formación y toda una serie de actividades que permitan que con esa inversión se pueda hacer una gran sensibilización en torno a la cultura, en torno a la reconciliación en la zona del Catatumbo que tan afectada estaba por la violencia. En los meses de noviembre y diciembre se realizará la primera fase de planeación, con encuentros con las diferentes comunidades, identificando las necesidades de infraestructura y dotación. Vamos a trabajar en varias líneas, vamos a trabajar en procesos de formación artística, también vamos a trabajar en entregas de dotaciones, de cualificar los procesos de formación y los formadores, y también toda una generación de contenidos que nos permitan llevar la cultura del Catatumbo al resto del país y del resto de las regiones.